De que le estamos dando, número uno, amén, Dios me mostró que en Hawái va a haber un congelamiento, un frío sobrenatural, no normal acostumbrado porque allá nieva, pero va a haber algo tanto fuerte que los animales serán congelados, amén, en muchas áreas y buscaremos para darle cumplimiento a la profecía, hacer el doble video mientras que Dios provee por la cámara inteligente que estamos esperando es parte de Dios. Número dos, un volcán va a estallar aquí en Panamá, un volcán va a estallar aquí en Panamá, lo estamos hablando de parte de Dios y cuando usted lo vea que sucede, así es la voluntad de Dios que se haga la voluntad de Dios. Todas estas cosas que tú lo ves que son como cosas de terrible, de muerte, porque nadie le da amén a estas cosas, pero cuando habla de carro y casa bendición y usted va a bendecir y te va a prosperar que el mundo dice amén, pero hay que aceptar la voluntad de usted en la sopa, los diálogos y suena tierra y gloria a Jesús. Hay que sea bueno o sea malo, si viene de parte de Dios, lo recibiremos. Lamentaciones 337 dice hasta el 39, dice quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo mandó, sea bueno o sea malo, si viene de parte de Dios, lo recibiremos, porque de la boca del Jehová, amén, sale lo bueno y lo malo. La mente es el hombre de su pecado, amén. Entonces necesito que entienda esto, todas estas cosas están pasando, amén, por el pecado. Y número tres, Dios me mostró que va a aumentar, amén, habrán incendios sobrenaturales que sucederán de la nada, o sea inusuales, sucederán de la nada por causa de la calor y es Dios nada más aumentando el sol que se va a acercar a la tierra. Eso es lo que está pasando. Cuando el sol se acerca más a la tierra, amén, está más cuando la tierra está dando vuelta y va a haber una cercanía más del sol a la tierra, entonces viene lo que se llama calor, amén. Entonces necesito que entienda que todas estas cosas ya están escritas, pero tienen doble cumplimiento en cierta forma en cuanto al juicio. No es lo mismo la ira del Cordero que la ira de Dios. No es lo mismo los sellos, las copas y las trompetas sonadas. Entonces necesito que entienda eso. Vuelvo y le digo, sábado, siempre certifico para los que dicen ciervos, pero no vimos fecha, ok, sábado 3 de diciembre del 2022, 9 y 25 de la mañana, amén. Así que quiero orar por esto, estas tres cosas que he anunciado, que vienen a Hawaii, ya sabes, amén, Panamá, hay un volcán que va a erupcionar, ya usted sabe cuando sienta la calor, usted ya se había profetizado, síganos en Facebook, en Instagram, amén, en TikTok, nos pueden ser como, amén, siervo del altísimo, ministerio Cristo viene ya, estaremos subiendo, Dios está mostrando artista, amén. No había, el Señor no ha mostrado nada con ellos, presta atención, hay otras partes donde otros profetas han hablado de muerte sobre artista y se ha cumplido, amén. Que actores, Dios me está mostrando, usted está mostrando cosas incluso, presta atención, amén, sobre gente, amén, que está en esta nación, amén, que viene juicio contra ellos. Pero tiene su tiempo y vamos a esperar el tiempo de Dios que Dios afirma estos 35 minutos para la gloria de Dios. Vamos a orar, quiero orar por esto, ora en su casa por misericordia, tal vez Dios desista, esto está pasando porque Cristo viene, las señales están, y no tienes excusa, que Dios no te habló, y el Señor viene ya, y su galardón pronto, señales hay, amén, y de que ahí vienen juicios sobre la tierra por causa del pecado, la idolatría, la rebeldía, el desecho a la cosa de Dios, por causa del pecado, porque están viviendo su vida a la forma que quieren, y no están viviendo para servirle a Dios, de la forma en que Dios quiere que usted le sirva, amén, realmente, y yo necesito que usted se acercara, y la iglesia ha acercado a mí, yo me acercaré a vosotros, porque el juicio sin misericordia, el Señor hará con aquel que no hace misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio, bendiciones, amén. Vamos hasta orando, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, por esta enseñanza que tú nos has dado, Dios mío, Padre, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de Hawái, allá lo que tú has mostrado, de que viene un frío sobrenatural, que tengas piedad y misericordia, que traigas aprepentimiento y convertimiento pleno a tu palabra, en los que viven en ese estado, y sean librados de la muerte, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te misericordia incluso de los animales, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te rogamos y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de los que viven cerca de los volcanes, de las casas, de las familias, de las almas, preserva las almas para salvación. Allá en la distancia, donde está el volcán, en Chiriquí, acá en Darien, en Cocle, no sé cuál es el otro lugar, Dios mío, tú los conoces, ten misericordia y piedad. Dios mío, anunciamos el juicio, no nos gozamos en esto, Dios mío, porque el verdadero amor no se goza de la injusticia, pero te pedimos misericordia por las almas, si es tu voluntad, cumple tu voluntad y obra tu perfecta voluntad, Señor. Tú y te miré la tierra y busqué uno que hiciera vallado, y como no encontraste ni uno, no enviaste el juicio sobre la tierra. Señor, y aquí estamos delante de tu presencia, orando por misericordia por la nación de Panamá, en el nombre de Jesús, por Hawái, allá en Estados Unidos. Señor, ten misericordia, Dios mío, de la nación y cumple tu propósito, bendito sea el nombre del Señor en ese volcán que tú mostraste que va a erupcionar. También te presentamos, Dios mío, ese calor que va a venir, presérvanos, guárdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Líbranos de toda calor, de todo problema, de toda situación de sequedad. Tu palabra dice que tú crearías río en la sequedad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, Padre, por el poder del Espíritu Santo. Bendigo a los que están conectados, a los que están conectados, a las hermanas, a los que están conectados, a los que comparten los videos. Bendecimos, Señor, bendigo tu casa y reciba de parte de Dios. Bendigo tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, en el nombre de Jesús.